Hace muchos años un vecino construyó una sirena en Playa Blanca de Puerto Jiménez de Gualfito. Ese monumento, como lo han llamado los vecinos, era la atracción de los turistas y extranjeros en esta playa. ¿Qué ha pasado con la sirena? Que ya solo queda un poco de esa obra. Hace como unos 15 años llegó un señor y la construyó. Lo que pasa es que en aquel tiempo, ahora cuando la marea la vemos llena, decimos, uy, es que esa sirena está, ¿cómo hicieron para construirla adentro? Lo que pasa es que cuando el señor la construyó, las mareas, el mar estaba mucho más adentro de lo que se ha ido recorriendo ahora. Entonces cuando el señor la hizo, la hizo en una temporada baja y aparte que el mar apenas era que llegaba hasta ahí. Entonces tuvo más oportunidad de que la piedra y la arena pegaran. Y desde hace varios años ha sido como el monumento de Playa Blanca. Lástima que hace como dos años, antes del huracán Otto, primero se había empezado a caer, se le cayó la cola, después se le cayó una parte de la cara y con el huracán se terminó de caer. Tengo entendido que ahí hay unos vecinos como Henry Mata que está intentando crear una, bueno, hizo una, pagó a hacer una sirenita para formarla ahí entre todos los vecinos. Colaboraron, bastantes vecinos colaboraron en la hechura de la sirena, pero tengo entendido que una vez se intentó poner y no daba el tamaño que había en el muro montado. Entonces no tengo entendido que están viendo a ver qué opción, otra opción nueva hay para que la sirena sea montada de nuevo. Eso ha sido, pues ha llamado mucho la atención de turistas locales, nacionales y hasta extranjeros. Sí, de hecho lo llamamos, casi es como el monumento a Playa Blanca, ¿verdad? Y la verdad que sí, se debería de luchar por eso, porque es algo como nuestro, los vecinos de aquí que nos identifican también, tanto con la sirena como con el muelle. Gracias. Gracias. Gracias.